El orgullo conduce al pecado. Rabí Eleazar, hijo del Rabí Shimon, volvía a su casa montando un asno, al que conducía despaciosamente por la vila del río. El tiempo era bueno y el alma del Rabí Shimon se llenó de alegría, la alegría de la vida. Pensaba en lo que había aprendido de su maestro y comenzó a sentirse superior. Y de repente se cruzó con un hombre que tenía un rostro horrendo y lo saludó. Entonces en lugar de responderle amablemente como corresponde, Rabí Eleazar le dijo ¿Son todos en tu ciudad tan feos como tú? El hombre le respondió, no sé, pero mejor ve a donde el maestro que me creó y dile que el objeto que forjó es horrible. Al escuchar estas palabras, Rabí Eleazar entendió que había cometido un pecado. Entonces se bajó del asno, cayó ante el hombre y le pidió que lo perdonara. Pero éste se mantenía en lo suyo. Que fuera al maestro que lo creó y le dijera lo feo del objeto que había forjado. Rabí Eleazar fue caminando detrás del hombre hasta que llegaron a la ciudad y todas las personas que lo encontraban lo saludaban diciendo Shalom Alechem Rabí. El hombre preguntó ¿A quién ustedes le llaman Rabí? Y le respondieron ¿Al que iba detrás de ti? A lo que el hombre dijo, si este es un Rabí, ojalá que no haya muchos como él. Y le escondí y les contó lo que sucedió. La gente le pidió que lo perdonara a lo que finalmente él accedió. Inmediatamente Rabí Eleazar entró a la casa de estudios y pronunció un mensaje respecto a la necesidad de que los seres humanos posean una naturaleza positiva, sean humildes y a veces se doblen como un junco y no sean duros ni altaneros como un ciprés.